Mi niños, bienvenidos a un nuevo video aquí en mi canal de YouTube Lo que vamos a hacer el día de hoy es que vamos a reaccionar a mis videos antiguos Yo creo que muchos de ustedes no sabían que yo llevo en YouTube básicamente desde el 2014 Haciendo unas cuentas mal hechas desde hace 7 años que estoy en YouTube Así que muchos de ustedes no habrán visto mis primeros videos Bueno, mis primeros videos, todos mis primeros videos están eliminados de YouTube Los borré porque me dio pena en el colegio y me hacían bullying Pero después de ahí creé otro canal y esos videos sí están en YouTube Así que hoy vamos a reaccionar a mis videos antiguos de YouTube Si este video llega a 5.000 likes, le muestro mis videos antiguos a Saray Marica, pongo a Saray a reaccionar a mis videos antiguos Así que ya saben, 5.000 likes y traigo la patisa sucia por aquí a que reaccione a mis videos antiguos Y obviamente esto lo hacemos todos los días en mi canal de la plataforma morada Con todos estos bastardos aquí en el chat Y gano, bueno, están diciendo hola desde que empecé a grabar Así que sin nada más que decirles, pasemos con este ñervo de video Este fue mi primer canal en YouTube Les voy a mostrar hace cuánto lo cree Se unió el 19 de enero del 2014 En el 2014 empezó mi carrera de YouTuber ¿Sí o qué? Mis primeros videos los borré Los borré porque me da pena, me dio pena y pues no hay forma de recuperarlo ¿Sí o qué? Ya no hay forma de recuperarlo Pero bueno, este hoy en día es mi canal secundario Que subí video hace un día reaccionando a Octobre Subí la anécdota de cuando me robaron 750.000 pesos Que si alguien no vio ese directo De cuando conté esta anécdota, aquí está Aquí va a subir las anécdotas, aquí va a subir todo Pero bueno, este fue mi primer canal de YouTube Creado el 19 de enero del 2014 Mi segundo canal en YouTube fue este Un nombre lamentable, sí Mega killer Puta mierda de nombre Un nombre que se pone un niño de 14 años Y yo cuando lo creé tenía 14 años Se unió el 12 de junio del 2014 Este es mi canal antiguo Mucha gente no lo conoce Aunque yo una vez en un video conté Y mucha gente se metió aquí a ver A ver mis videos antiguos Y este es mi primer video hace 7 años Mi primer video en este canal Mi primer video, vea, mi primer video fue así Fue jugando Slenderman Mi primer video en YouTube fue esto Slenderman Sanatorium Ese fue el primer video Lo borré medio pena Sí o qué Me hacían bullying en el colegio Cuando mis amigos se dieron cuenta Que tenían un canal de YouTube El bullying que me hicieron Los hijueputas Pero bueno Lo típico, marica Lo típico A todo el que tuvo canal de YouTube En el colegio le pasó Huevón Que los del salón se van a dar cuenta Y hacerle bullying Como un hijueputa Pero bueno Este se podría contar Que fue oficialmente Mi primer video en YouTube Por acá yo subía video diario Marica Yo solo subía video diario Yo me acuerdo que Mientras que yo grabé este video Mis amigos estaban viendo Un partido del mundial Del 2014 Ahí detrás de mí Huevón Y yo grabé estos dos videos seguidos Pero bueno Les voy a mostrar No, no Agárrense el culo Y escuchen mi voz Agárrense el culo Y escuchen mi voz O sea Escuchen mi voz ahora Una voz de Una voz de Macho alfa Sigo que una voz Profunda Una voz penetrante Pero escuchen Escuchen como era mi voz Cuando tenía Esto fue en el 2014 Yo tenía 13 años Escuchen Me voy a quedar callado Escuchen Miren esa intro de mierda Esa intro de 480p En Sony Vegas Marica La hice en Sony Vegas No me acuerdo Escuchen mi puta voz Escuchen mi voz Hola a todos Mi nombre es Miren Y aquí les vengo a traer Un nuevo video De Call of Duty De chiquito tenías narizota No De chiquito yo no era narizón Marica Yo me volví narizón Con la pubertad Yo cuando era chiquito Tenía nariz normal Nariz bonita Pero era gordo Hasta la chima Sigamos escuchando Ya me doy cuenta De por qué Hijo de puta Me hacía bullying en el colegio Yo también me hubiera hecho bullying en el colegio Yo siendo un amigo mío Y encuentro este canal de mierda Yo me hubiera hecho bullying en el colegio Huevón Hasta la chimba Un juego Un juego muy 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 bueno Más que todo en su modo zombie Cierto Pues Es como complicadito Y toda la cosa Y es muy duro Más duro Yo este video Lo grabé con un amigo mío al lado Que se llamaba Se llama Carlos Si o qué Yo lo grabé con un amigo mío al lado Porque el mío Ay ¿Verdad que esto empezó en YouTube? Porque les conté Que yo ya tenía videos antiguos Y yo Si marica Están Grabemos un video juntos Y yo era ahí hablando Y la gonorra Callao La gonorra Le daba pena Yo no sé si en algún momento Del video se escucha de marica Porque el marica Era al lado mío Así Con una mano en mi hombro Viéndome jugar Y la marica callao Creo que se reía O decía chimbas Pero no sé si en algún momento Del video el marica habla En este video Lo que estaba haciendo Era comentando Que iba a hacer Que una serie de Minecraft Que iba a hacer un poco de chimbadas Entonces iba diciendo Voy a subir video todos los días Era como un video Por eso se llama gameplay informativo Ey yo quiero ver si yo respondía a comentarios El primer Muy marica Yo me acuerdo de este man Este man también era un youtuber Huevo Nosotros teníamos Cuando empezamos en youtube Como que en un grupo de facebook Éramos puros youtubers nuevos Hicimos un grupo de whatsapp Este marica también era youtuber Marica Era youtuber Era mi amigo Y entre todos nos comentábamos Eres malísimo tío Das pena Dándome aquí marica Mi primer hater Huevo Andrés de las parras Que sería de la vida Ese hijueputa Más que ella tiene hijos Y toda esa gonorrea Mi hijo eres malísimo tío Das pena Bueno mire mi comentario Como escribía Pues No sé si soy malo Pero No importa si no te gusta mi forma de jugar No lo veas Esa fue la primera vez Que jugué al modo zombies Yo no puedo complacer a todo el mundo Yo todo ofendido Con horario Creo que le iba a responder a este man Pero como soy todo estúpido Comenté En vez de responderle al man Este canal Creció a punta del The 4 Dead Quiero que miren esto Mi primer video Con un millón De visitas ¿Por qué este video Llegó a un millón de visitas? No me pregunten Porque putas Llegó a un millón de visitas Pero llegó Mi canal creció mucho Con The 4 Dead ¿Por qué yo subía The 4 Dead? Porque el juego me encantaba Fue el primer juego Que yo jugué en Xbox 360 Ese juego me encantaba Marica Y porque En ese entonces Yo tenía un computador Que ni siquiera tenía 2 de RAM Ese computador No tenía ni 2 de RAM No me acuerdo cuánto tenía O tenía 2 de RAM Algo así Y era un computador de mierda Sin gráfica Con un Intel Pentium No sé qué Y el único juego Que me corría decentemente A 30 FPS Ni siquiera a 60 Cuando decía En ese entonces Lo bueno era un 30 FPS Era The 4 Dead 2 Marica Así que Vamos a ver Mi primer y único video Con un millón y medio De visitas Marica Es que las visitas En este canal Impresionantes Ya las voy a mostrar Más populares Pille pues Millón y medio 922 mil visitas 500 mil 200 mil 34 mil 20 mil 19 mil Imagínense uno Tener un millón y medio De visitas Hace 7 años Marica Un millón y medio De visitas Hace 7 años Es como Ahora tener 5 millones Huevón Era algo increíble Pana Yo no sé Ese video Cómo hizo No sé cómo hizo Con estos videos Pero bueno Vamos a ver Mi primer video Yo editaba bien Para su época Yo editaba muy chimba Puro chiste Del 2014 El que lo leas Gay Puro chiste Del 2014 Marica Así era el humor Del 2014 Huevón Qué asco Intro nueva Muchachos Intro Nueva Pille que hijo de puta Intro Con Dustepa Lo que marca Porque en el 2014 Lo que estaba de mora Era el Dustep Huevón Lo que estaba de moda En el 2014 Era el Dustep Marica Qué hijo de puta Intro Conorrea Qué hijo de puta Intro Escuchen mi voz Nuevamente Para todos Bienvenidos a un nuevo video De Le4Dea Ya la última parte De la campaña De pacing La campaña Una campaña especial Creo Porque se supone Que no vamos a encontrar Con los de la 1 Y si Tengo la voz Usa un poquito Como rara Porque tengo Gripa Así que si me escuchan Tenía gripa Tenía gripa Muchachos Vale Le voy a contar Para ese español Yo Lo que hacía Era neutralizar El acento ¿Por qué? Porque Como yo les conté Que a mí me hacían bullying En el colegio Yo los videos Los bloqueaba en Colombia Yo mis videos Los bloqueaba en Colombia Entonces cuando usted Tenía una cuenta Colombiano Usted no lo podía ver Porque yo no quería Que mis amigos Lo vieran Entonces yo por eso Neutralizaba el acento Para que creyeran Que yo era de otro país De México De otro país Porque mis videos Estaban bloqueados En Colombia En ese entonces Pues yo vivíamos todos En mi casa Vivíamos mi abuela Mi mamá Tal Entonces yo me acuerdo Uy pana Esto me marcó De porría Yo ese día casi lloro Yo me acuerdo que una vez Estaba sonando el teléfono Nea Yo fui y contesté El teléfono normal Y yo contesté Aló ¿Sabes qué me dijeron? Vieron hola señora Nea Yo dije Yo dije Si aló ¿A quién necesita? Vieron hola señora Y ese día marcó Ese día marcó Mi vida Ese día marcó Mi puta vida Me di cuenta Que tenía voz de niña Menos mal Llegó a la pubertad E hizo lo que hizo Ahora tengo una voz De macho Ahora tengo una voz De un pene De 20 centímetros Lástima que me mida A la mitad Tenía un micrófono De mierda Un micrófono Compré en Monterrey Fui a Monterrey Con 60 lucas Y yo dije Con 60 lucas Va a comprar unos audífonos Con micrófono chimba Y compré esos El micrófono No está tan mal Para hacer unos audífonos De 60 lucas Por los audífonos Eran una mierda Sin cámara Porque no tenía cámara Que fue la mierda Que puse yo ahí Yo mismo puse eso Para que la gente Pausara el video Y no hay capas De pausarlo Para leer lo que decía ahí Pues puta Malparío Mega killer del pasado Carechimba Vago Eh Comenta Me estoy rascando un culo Con un ten... Y no puede ser Marica El humor del 2014 Era una mierda Nea Mi humor del 2014 Era una puta mierda No puede ser Y por ahí De haber comentarios Pero hay algún comentario Que ponga eso Me estoy rascando el culo Con un tenedor Véalo acá Véalo acá Véalo acá Hace 6 años Me estoy rascando el culo Con un tenedor XD 6 likes Bueno con el mío 7 No me agradezcas mega killer Gracias a ti por tus videos asombrosos Y ya así Oh que lindo Weón Gracias amigo Por tus ánimos Ay que lindo Marica Pero bueno Vamos a ver el video El final del video Yo no me acuerdo Si yo ponía otro Al final de mis videos Y Francis Hay otro Hay otro No me acuerdo de la otra Hay otro Marica Agárrense de la silla Y preparen el culo Que se les va a abrir Con esa otro Yo no me acuerdo de la otra No me acuerdo de la canción De la otra Pero Esta Dark Carnival Ojo que ya han vido A escuchar la música Uy mira He de decir Que yo desde chiquito Tenía buen gusto musical El tema que va a sonar Es que Hijueputa tema Bueno eso fue todo Denle like Suscríbanse Y hasta luego Yo tenía página de Facebook Yo ni me acuerdo Uy esos memes del 2014 Que asco Vamos Aquí ya estaba un poquito más grande Aquí ya estaba un poquito más Bueno acá también ya estaba un poquito más grande Vamos a ver Vamos a ver mi evolución Vamos a ver mi evolución Miren Miren mi cara Miren mi puta cara Con unos diálogos de 60 lucas Que yo creía que eran la polla Que eran lo mejor hueón Una introducción muy chimba He de admitir que esa introducción ya estaba muy chimba Pilla pues Está mejor Esa introducción está mucho mejor Está chimba Me acuerdo que por la introducción Pagué como 20 dólares hueón De lo que me llegó de YouTube De YouTube vea A mí me llegaba de pago de YouTube mensual Póngale 30 dólares Con 20 dólares pagaba El Xbox Live Gold Para jugar en online En el 360 Y con los 10 dólares Me lo metía en vareta hueón Y si no me lo metía en vareta Compraba introducciones Yo era adicto a las introducciones Yo tenía como 5 intros diferentes Yo era adicto a esta mierda Miren mi cara Y ahí ya me estaba empezando a cambiar un poquito la voz Escuchen Ya me estaba empezando a cambiar la voz Yo la adelanto Ahí tenía un micrófono de mesa Que me valió 10 lucas en Monterrey Un micrófono de mesa de 10 lucas Que me valió Creo que todavía Ah no yo no lo tengo Se lo preciaba que el año pasado Y acá me lo dañó Pero ese micrófono era una puta reliquia 10 lucas me valió A ver si de pronto hay un momento En el que ponga la cámara grande Yo creo que no Yo en ese entonces no editaba A ver vamos a ver mi outro Vamos a ver mi outro En ese año Panas que yo era re gordo No rea Hasta luego Uy que puta tema Bueno Esto lo hice yo en Photoshop Le copié Literalmente Le copié La outro a Gref Ese outro La tenía Gref En el 2015 Se la copié a Gref Literalmente Pero ya se iba viendo más chimba Ya el canal iba tomando más forma Se ve chimba Y que chimba de canción No creo que yo esperaba Que fuera más gordo No Pues a ver Tampoco tan gordo Tampoco 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 ni el pipí Tampoco Y este video que les voy a mostrar Es del 2018 Yo ya tenía 17 Años Ya me había madurado la voz Pero seguía haciendo unos videos de mierda Ah ya no tenía intro Ya no tenía intro En el peñol Los que me siguen Desde hace mucho tiempo en Youtube En Pelicanger Reconocieron la habitación Marica Eso fue en el peñol Huevón Yo vivía en el peñol Cuando eso Y el día de hoy Se supone que vamos a ver El verdadero Ah ya estaba ya todo flaco Huevón Ya estaba yo todo flaco Todo flaco y todo alto Mire Nea O sea soy un poquito Como estoy ahora Uy Nea Los que A ver O sea yo en Pelicanger En los videos De cuando estaba empezando en Pelicanger Yo utilizaba muchos chistes Son dos las que me cuelgan Marica yo creo que esta fue la primera vez que lo utilicé Creo que esta fue la primera vez que lo utilicé Nea Hoy es la única que tiene botiquín Y aquí no hay botiquín Arriba del puente Por favor que si Por ahí hay una Verga Los tanks Ya los vi Son tres Son tres Y no son las que me cuelgan Son tres Ah no No Pero ya hacía referencia al chiste Y no fue la primera vez que lo utilicé Pero ya utilizaba el chiste Esto lo graba con una cámara Una videocámara De esas chiquitas De esas chiquitas Que mi hermana la compró Como en el 2012 Hueón Era una cámara de mierda Y yo con eso empecé en Youtube Esa me la prestaba Uy Para nosotros no se imaginan La vuelta Para sincronizar el audio De esa cámara Con el del micrófono Que hijo de puta vuelta A mi por eso Yo por eso era tan poco constante En ese entonces Porque me tocaba hacer unas vueltas Para editar Hueón Pero bueno Pille pues Vamos a ver El final del video Entonces por eso La cámara era tan vieja Que no grababa en 16 novenos Grababa en En 4 tercios Hueón Entonces por eso se veía así Con las bandas negras Porque no grababa más Media hora Llevo grabando Ay marica Me acuerdo de este uso Hueón Y para ese uso Me lo compré en el diciembre El 2017 Me acuerdo de ese uso Trabajé Trabajé todo diciembre El 2017 Para comprar el Play 4 Que había atrás Se ve el control Y ese uso Y compré una ropa Pero chimba En ese año Bueno Espero les haya gustado El video El final Como todo escaso O sea mira que ahí Te hago el pelo como Como todo pelo escaso Y ahora tengo que ir Hue puta pichadero de moscas En la cabeza nea Es que de horas No les haya gustado el video Si el gusto Que le desascan Y la pregunta ¿Cuál es su número favorito? Ah Y yo al final de los videos Decía una pregunta Yo al final de los videos Muchos de los videos Dijo cuál es su número favorito Cuál es su color favorito Cuál es su videojuego favorito Y la gente me respondía En los comentarios A ver si hay De hace 3 años Y o sea Era un amigo mío De hace años De YouTube Huevo me acuerdo Que yo Tampío a la Colombia Lo mejor Descansa en paz Y a ver A ver la outro A ver yo que outro Tenía en ese entonces No me acuerdo ¿Yo qué dije? Muy buen gusto musical Por cierto Pero que puta mierda Y otro ¿Qué es eso? ¿Dónde están los videos? Huevón Me imagino que me clavaron Copyright Claro me clavaron Copyright En ese canal Mega copyright Me llamaba huevón Más reciente Voy a mostrar mi primer video De Fortnite A los que jugaron Fortnite En el 2018 Esto los va a poner a llorar Huevón Miren 9 de abril del 2018 Victoria en la temporada 4 De Fortnite Muy buenas chicos Bienvenidos a un nuevo video Y sé que lo que van a ver Primer video de Fortnite En mi vida Una partida de Lolito Una partida de Ninja Pero hay momentos En los que quedo Un uno de vida Y lo mato Hay momentos epiquís Uy marica Que recuerdos En la partida Epiquís Miren Otra introducción Otra introducción Diferente De lo que yo les digo Yo lo poquito que ganaba Lo metían en intros Huevón Pílen la introducción Pílenla Más que decir Los dejo Con el video Pílenla Ey que gonorra Este tema era muy chingido Yo porque no lo volví a escuchar Mea Yo mantenía Cayendo en Pueblo Tomate Mucho buitren Yo mantenía Cayendo en Pueblo Tomate Me gané Esa fue mi primera victoria En Fortnite Se los juro Yo grabé por grabar Y la primera partida Que grabé Me la gané Y fue mi primera victoria En Fortnite La primera victoria De la historia mía En Fortnite Eso es ahí Y le metía la adición Bueno miren eso Yo era un mongolo Yo desde esa época Yo era un mongolo Huevón Pille Pille Era Esos tres Nos vamos a enfrentar A lo épico En esa puta montaña Ay Conorrea Tiene ese misil Ahí en mi cara Nea Ush Ush Putas completa Para dar Ay Conorrea Y ahí dije Me mató Ahí dije Me mató Velo Velo Mira como construía Nea 12 12 de vida 25 de escubo Pille pues Mira lo que construí Yo me creía lolito Yo haciendo eso Yo dije Conorrea lolito Lo asusté Marica el man Va a abandonar la partida Lo asusté Va a abandonar Donde está No lo veo Ya lo vi Ah pues Cuando lo emocionaba Uno ganar una partida Ahora ganar una partida No importa Chimba y media Uy pana No les voy a mostrar Mi primer video de Minecraft El primer de Call of Duty Lo voy a dejar Para después Con Sarai Este fue mi primer video De Minecraft Lo grabé con un amigo mío De Argentina Que se llamaba Zeus HD En Youtube Creo que el borro Los videos Canal de Zeus Uy ese marica Uy ese marica Se volvió Free Fire Weón no Zeus no marica No ¿Qué pasará a jugar Minecraft Con Mega Killer A esto Hueón no Zeus no Bueno vamos a ver Murió No pagó Uy pana Eso me dio una risa Hueón Cuando lo escuché Ver que hubiera de Bueno Memes del 2014 Muchachos Bueno del 2015 Uy otra intro Otra intro Diferente Marica Yo cuantas Hijueputas Intros tenía Yo con ese marica Me quedaba hasta las 2 de la mañana Jugando Minecraft Y al otro día Madrugaba a jugar con él Todos los días jugábamos Marica Él era de Argentina Y siempre decíamos Oye marica No Yo voy a ahorrar Y lo voy a ir a conocer Hueón pura mierda Nunca nos conocimos Este era un amigo mío de España Este era un marica Amigo mío de España Y marica Se llamaba Chimbas de videos Este era un marica Amigo mío de España Ese marica Era el primer tiktoker Que conocí Esos fueron los tiktokers Desde antaño Pille Uy esa música De mierda Morando Hasta la muerte No puede ser Esa música De mierda Nea Que asco Smoothie de Bridey Este es muy chimba Este es muy chimba Preguntas y respuestas Vamos a ver Este es del 2015 El más viejo Este es del 1 de diciembre Este es el 18 de julio Vamos a ver este Preguntas y respuestas De Megaquiles Muchachos Vamos a ver si Mi mentalidad ha cambiado Si sigo pensando Lo que pensaba Megaquiles del 2015 A ver Bro Megaquiler es un monstruo Megaquiler Megaquiler es mil veces Mejor que Pelicanjer Megaquiler God Pelicanjer ZZ Si no que ustedes No están listos Para esta conversación Listo Esto es otra intro Esto es otra intro Esto es otra intro Diferente Cuantas intros Tenia yo Muy buenas Muy buenas gente Bienvenidos a la especial Mil suscriptores Mirame Con esa cámara de mierda Con unos autófonos Comprados por 60 lucas En Monterrey Esos autófonos Valían por el 30 Pues yo me dejo la cara de marica Y como 80 lucas 60 lucas Por esa mierda Escuchen la mierda de micrófono Increíble Y los cogí Que porque se parecieron A los Astro 50 Se lo juro Ya estoy llegando Por los 2000 Pero les había Pero hoy pido Preguntas y respuestas ¿Qué haces cuando no juegas Al Call of Duty? Escuchen el nivel de comedia Que yo tenía en ese entonces Cuando no juego Al Call of Duty Hago demasiadas cosas Estoy estudiando Estoy haciendo tareas Soy muy juicioso Juicioso Mis pelotas Estoy jugando Llegar software Estoy jugando Le4D Estoy editando Estoy grabando Estoy jugando fútbol Estoy jugando esto Estoy haciendo lo otro Estoy con un amigo De afuera Yo creí que iba a ser Algún chiste De que me estoy masturbando Cuando zombis Con mis amigos Estoy en el baño Estoy durmiendo Estoy viendo porno Cualquier cosa Muchas cosas Mientras quiero Si lo hice Vamos a ver Hasta aquí El reaccionando A mis videos antiguos Si este video Llega a 5000 likes Voy a hacer un reaccionando A mis videos antiguos Con Sarai Y hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!